...del NEA, que no necesita para el Zamcelco entrar a un enhancement program, siendo en Buenamente Man, hinde enfermo el estado financial del cooperativa. La entrevista aquí en la media y habla el SRPI Vice President Joseph Nocos, que cada 1% de Systems Lost, la paz en el 13%, está representando este 2 para 2.5 millones de pesos, perdición para con el Zamcelco. Fuera con el presente 20% de Systems Lost, y habla sin Ocos que tiene también debe el cooperativa en el valor de 900 millones de pesos. Report del Pueblo. A la efección de los ZAMC Lost, ang efección de los ZAMC Lost, es que el Zamcelco no tiene que ser un resultado de los ZAMC Lost. Es que el tercer partido de Molgasta, ayuda a manejar con el operación del Zamcelco para asesubir con el estado de este, para la Categoría o Category A. Con el IMC, a moya eskui con el Zamcelco o el Zamcelco, entre el diferentes mag-aopsyon, si que manera implementa con el Enhancement Program del Cooperativa. Report del Pueblo.